Porque el mensaje actual de las empresas es que estén proyectando esa plasticidad en un movimiento de la gente. Entonces, aprovechen de tus cuerpos tan jóvenes y firmes en este momento. Sí, es cierto. Recuerden que el hombre entre los 20 y los 30 años está en su mejor momento de tonacidad muscular, aquí paréntesis, esto es un problema general, y resistencia sexual. Y es cargador. ¡Hablen! Pero, bueno, esto es lo mejor para las niñas. Pero, el mejor desempeño de los hombres viene entre los 30 y los 30, cuando las características físicas ya no están tan presentes. Entonces, empieza otro tipo de alimentos para compensar. Ahora, el cuerpo tipo H es el cuerpo que en el hombre comunica seguridad y estabilidad. En cómo lo pueden o cómo pueden darse cuenta. Igual en las costillas. Cuando agarran a un hombre, bueno, cuando, o lo ven. Ok, entonces, se van a dar cuenta, si está parejito en esta parte, ¿sí? Va a ser masaje. Si sus manos hacen esto, las costillas, eso implicará que van a ser cuerpos tipo H. Ustedes quieren pasar, ¿verdad? No, de la arpega. Pero no, no, no aprietes. Es bien importante. Gracias. Aquí están sus hombros. Es bien importante. ¿Qué van a hacer? Bien importante. Que ubiquen dónde están sus hombros. Sus hombros es la unión. ¿Te puedes tocar aquí? Exacto. Puedes poner tu brazo y sientes cómo hay. Cómo se mete. Es la unión aquí, efectivamente. Es la unión entre el brazo y el hombro. Hay como un olivo aquí, ¿verdad? Estaba como unos huesitos. No acá arriba, ¿eh? Aquí, casi en el límite. Ahí es donde deben de ir las costuras de la ropa. Porque eso les va a marcar mucho más estructura. Y en negocio siempre hay que poner hombro. Nada que le voy a poner un suéter. ¿Puedes calar tu suéter? Hacia al lado, hacia dentro. Más. Así. Nada suéter que no tenga posturas. Y menos si soy mujer. Porque esto implica que no tengo autoridad ni control. Gracias. 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 Gracias.